hoy es martes 12 de diciembre del año 2023 como llama tu papá bueno hay un tema interesante tengo un papá biológico y el papá pues que me crió el que vale es el que te crió el otro es un espermatozoide pues en realidad tengo relación con los dos entonces si tiene dos aceptado que tenemos papá número uno como llame josé jose papá 2 edward mamá una claudia con quien vives con mi mamá y mi hermana como llama tu hermana catalina y hoy que decidiste cambiar pues bueno tengo varias cosas principalmente la consulta es por una fobia que tengo desde siempre pues es muy me atormenta bastante es una fobia como a los sonidos fuertes entonces por esta época de diciembre es terrible para mí el tema de la pólvora pero es una fobia que me causa mucha mucha angustia me causa pánico no solamente es el tema de la pólvora cualquier sonido fuerte sea un globo sea un no sé un estallido de algo lo que sea que sea un sonido fuerte me causa mucho pánico y mucha ansiedad bien una paciente que yo atendida después ya fuimos muy buenos amigos y ya murió uribe desde niña cuando escuchaba y por qué escuchaba un desfile un desfile y entrenaban para el desfile pues entrenamiento que hacía sufrir a mi amiga uribe un desfile hasta que un día hicimos la hipnosis vete al momento en el que comenzó tu pánico a los tambores ya está soy hombre me tienen preso es una época vieja me tienen amarrado hacia la pared con grilletes porque ella también tenía dolor en las muñecas sí y dificultad para caminar espina bífida me están soltando me llevan a la calle en la calle alguien empieza a tocar un tambor me llevan preso me llevan para el parque y adelante va el del tambor tocando el tambor yo pensé lo van a justiciar pero llegó a la plaza y le dieron libertad lo perdonaron pero tuvo todo ese pánico desde el punto donde estaba prisionero hasta la plaza con ese tambor de ahí venía claro listo ¿qué más vas a cambiar hoy? bueno ya esto es un poco como tema de procrastinación es algo que aplazo las cosas es algo que no he podido cambiar y me pasa con todo en todos los ámbitos entonces siento que me bloqueo con muchas cosas tengo como motivación momentánea y por digamos una noche tengo motivación para hacer algo y al otro día me levanto y como que le digo le doy como espera a todo y siento que nunca he podido lograr nada por eso no se ha logrado pero hubiera logrado más exacto listo ¿qué más vas a cambiar hoy? en cuanto a eso también que tiene que ver un poquito con el tema de la procrastinación no sé por qué pero desde siempre se me hace muy difícil despertarme es como no importa la hora no importa si es muy temprano no importa si son las 10 de la mañana se me hace muy difícil despertarme y obviamente cuando tengo que levantarme mucho más temprano es como un no sé me da como molestia me da mal genio no me gusta y me cuesta demasiado cuesta demasiado levantarme despertarme despertarse y levantarse son dos cosas distintas despertarme y levantarme listo listo ¿qué más? tengo algo que no sé muy bien desde cómo se generó ni desde cuándo pero es como un tic que yo tengo si digamos yo estoy quieta lo puedo controlar o sea si estoy con gente lo puedo controlar pero por lo general es como un tic que se genera acá y ya luego ahorita está como empeorando y ya como que se movía la nariz entonces todo el tiempo tengo que estarme moviendo así es como un tic ese género no sé cómo ni cuándo pero usted debiera ver la película o la serie porque ya terminó no la volvieron a pasar mi bella genio no la vi era de una brujita pues bruja positiva no era bruja vestida con un sombrero negro ni con verrugas no, no, no la serie antigua que movían a la nariz esa es esa es usted debiera aprender cómo era que ella hacía para hacer esos cambios si pues sin decirme algo yo aprendo listo qué más vas a cambiar hoy de pronto a veces tengo me pasa algo raro que es como un tipo de ansiedad o depresión sin razón alguna no son dos cosas distintas son dos cosas distintas ansiedad es un temor oculto un temor desconocido a algo temor al futuro temor al que dirán temor a perder el empleo y depresión es acumulación de tristezas son dos cosas distintas sí, pues en realidad no sé cómo describirlo porque es como que estoy dormida y tipo tres de la mañana me despierto sin alguna razón empiezo a pensar muchísimo ah sí un momentico que se está contradiciendo tres de la mañana despierto si usted me dijo que le era súper difícil despertar pero digamos despertarme para allá levantarme y ponerme activa a eso me refiero pero me despierto a veces es sin ninguna razón así empiezo a pensar demasiado como solo cosas negativas y como que ya me entra una tristeza así que no puedo evitar me pasa no me pasa tan seguido pero sí me suele pasar de vez en cuando me despierto de noche estoy escribiendo eso y me pongo a pensar muchas cosas negativas y lógico la dificultad de dormirse listo ¿qué más? sí, eso creo que eso sería básicamente hay culpas remordimientos creo que mi mayor culpa o mi mayor remordimiento es no poder lograr lo que me propongo me he puesto muchas metas en muchos ámbitos y por el tema de la procrastinación por el tema de, no sé ponerme excusas a mí misma no he logrado muchas cosas eso es como mi mayor culpa entonces usted me dijo culpa por no lograr lo que me propongo cosa que no es cierta culpa por no lograr algunas cosas de las que me propongo pero es que no se puede lograr todo vea, ni Dios ni Dios con todo su poder omnipotente ha logrado todo lo que se propuso se propuso hacer una creación perfecta y la primera le quedó mal hecha tuvo que mandar un diluvio universal para acabar con ella pero afortunadamente gracias a ese diluvio nos quedó el océano pacífico y el océano atlántico si no hubiera sido por eso estaríamos como Marte secos hizo la segunda creación y dígame la verdad no diga mentiras le quedó bien hecha no y es Dios con todo su poder listo ¿qué más vas a cambiar hoy? creo que es eso básicamente no, espere que yo sigo escarbando ¿hay rabias, enojos, corajes? realmente no ¿hay resentimiento por ahí con nadie? no no, realmente bueno usted no me ha hablado de las relaciones afectivas ¿cuándo ese corazón se quiere salir? respecto a que en mi familia no los enamorados no, pues en este momento estoy empezando una relación pero pues llevamos muy poco tiempo así que ¿y las pasadas que terminaron ¿terminaron bien? sí sí pues realmente solo he tenido dos relaciones han sido relaciones largas pero pues son personas muy bonitas y todas las dos terminaron bien muy bien ¿quién ha muerto que te haya querido? realmente solo hay una persona cercana a mí que haya muerto que es la mamá de mi papá biológico pero pues yo la verdad con ellos empecé a tener relación ya después de los 13 años y yo con ella tuve contacto unas 4 o 5 veces no más ¿cómo se llama la abuela? Alba listo una tía un tío ya no ha muerto no bueno entonces cierra los ojos que vas a un ensayo claro vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos pensamientos recuerdos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices cuando eras niña o grande triste o miedo cualquier momento uno uno dos si era de día o de noche tres si eras pequeña si eras pequeña se era de día o de noche recuerda ese momento y me lo dices y me lo dices eso que te marcó sonidos fuertes sonidos fuertes tu papá lo que llegue a tu imaginación tú eres espíritu y puedes ir en el tiempo y en el espacio a otras vidas a otro lugar otro cuerpo hombre mujer o extraterrestre ser un espacio abierto o un lugar cerrado lo que llega a tu mente si estabas sola o con alguien sonidos silencio gente tumulto 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 o grande o grande me veo siendo niña soy niña como en una plaza con mucha gente estoy en una plaza con mucha gente estoy como asustada como si estuviera perdida la época es vieja no es actual y ya gritaste llamando para que te encuentre más fácil no solo como que miro para todos los lados para tratar de encontrar a alguien que conozca y no grito hasta los gallos gritan para indicar dónde están o dile a alguien que te ayude a buscar a tu familia y no te muevas de dónde estás porque cuando alguien se pierde la familia busca en el último lugar donde estuvieron y si empieza a caminar así por entre la gente te pierdes más no te muevas de ahí espera eso sí mira para todos los lados ya te deben estar buscando y cómo estás vestida con un vestido verde y unos zapatos blancos bien con ese vestido verde te encuentran fácil avanza un poquito en el tiempo a ver si te encuentran hay bulla hay ruido sí hay mucha gente esperemos más no te muevas de ahí y agusa el oído a ver si te llaman es posible que estén gritando tu nombre ya lo escuchaste no pero una señora se acercó y me tomó de la mano y se queda ahí acompañándote o te dice que la acompañes a algún lugar sí ella me va a llevar a algún lugar no sé si sabe dónde están mis papás pero mira bien dónde estás por si de pronto te tienes que devolver regreses al mismo sitio vamos a ver si la señora te lleva donde tengan algún equipo de sonido algún micrófono para anunciar que hay una niña perdida acompáñala pero grábate en la memoria los lugares por donde están pasando a dónde te llevo seguimos caminando entre entre la gente y la señora no está gritando que hay una niña perdida no sigue poniendo cuidado para todos los lados por si dicen tu nombre o es a tu familia sí mi mamá mi mamá me encontró ah listo entonces esperemos que tu mamá le dé las gracias a la señora Claudia en qué momento la niña se te perdió si cuando hay gente se supone que la mamá le tiene que estar poniendo cuidado a la niña ¿qué fue lo que pasó Claudia? Claudia ¿te imaginas cómo se sintió la niña cuando de un momento a otro miró y no te vio? entonces le pides perdón por haberla descuidado hasta los gallos gritan para indicar dónde están y tú no gritaste ¿le pides perdón? sí pídale perdón a la niña y abrásela para que la niña se sienta protegida ¿qué más quieres que tu niña te perdone hoy? haber ocultado lo de su papá no estuvo bien o sea que pasó algo parecido a lo de la plaza de un momento a otro la niña miró para los lados y no estaba su papá ¿y qué fue lo que te pasó con su papá? ¿que lo ocultaste? no quería hacerle daño ¿y qué fue lo tan grave que había que ocultárselo a la niña? su otro papá no quería perderlo bueno y entonces a la niña ¿qué le dijiste que quién era su papá? ¿el biológico o el de crianza? el de crianza ese le dijiste que era el papá y él aceptó ser el papá listo bueno ¿qué más quieres que tu hija te perdone? ¿encontraste algo Claudia? entonces te hago dos preguntas que acostumbro ¿tu hija es fea o es linda? linda ¿y se lo has dicho? siempre ¿y es inteligente o tonta? inteligente ¿sabes que te sientes orgullosa de tu hija? mucho ¿cuántos abrazos le quieres dar por ese orgullo? muchos desde cinco bien dados fuertes que valgan por muchos mientras usted la abraza yo tomo jugo apapache esa hija linda inteligente Claudia tu hija le tenía fobia a los sonidos fuertes ¿en qué momento la niña escuchó sonidos fuertes? no lo sé ¿tuviste alguna discusión cuando estabas en embarazo de la niña o la niña recién nacida? ¿alguna discusión con el papá biológico? no no entonces parece que eso es de vida anterior Danielita tú eres espíritu vamos a tus vidas anteriores encuentra alguna en la que sonidos fuertes hayan tenido impacto en esa vida de día de día ¿y qué está sucediendo? muy común en un como en un como un bus con muchas personas estamos como cerca como un como un tren ¿y los van a subir al tren? no el 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 tren como que va a chocar donde en el bus donde estamos el tren y va a chocar y va a chocar con otro tren el tren se sale del carril y y chocó donde hay muchos heridos ¿te sucedió algo con el choque del tren de los vagones? no ¿fueron fuertes los ruidos los sonidos que producían esos vagones al chocar entre sí? no sé observa si te sucedió algo y observa si allí sientes que eres hombre o mujer niña soy niña ¿cómo te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? Lucía ¿conoces los números Lucía? ¿qué año es en ese momento? ¿qué números se iluminan en tu mente? 57 y hay otros números adelante del 57 no muy bien no lo no lo Lucía observa si a tus padres les sucedió algo lo ¿lo encontraste? no 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 ¿y estabas con ellos antes del accidente? no ah bueno no estabas con ellos antes del accidente Lucía ahora adelántate en el tiempo en esa vida a cuando seas un poco mayor y dime ¿qué estás haciendo o qué sucede? ¿qué edad tienes ahí más o menos? 10 ¿y con quién vives Lucía? ¿vives con tus padres? no eso me estoy dando cuenta Lucía que tú eres sola ¿cómo estás vestida? es un un vestido blanco con unas sandalias ¿te ves pobre? sí ¿la gente te trata bien o te humillan? muy bien ¿qué comes? ¿quién te da comida? una una señora que me fui yo perfecto perfecto ahora tengo curiosidad por saber cómo termina tu vida cómo muere tu cuerpo vamos hasta allá Lucía a los últimos momentos de esa vida ¿muere joven no vieja? un incendio muere en un incendio ¿sufriste mucho en esos últimos instantes antes de soltar tu cuerpo entonces suéltalo y vete a la luz sigue tu camino que brille siempre para ti la luz perpetua y ahora desde la luz te voy a pedir un consejo para mi amiga Daniela aprovechando que eres el mismo espíritu aprovechando que están cantando los pájaros ¿qué le aconsejas paso a mi amiga Daniela? que agradezca lo que tiene agradece lo que tienes me parece muy bien porque tiene inteligencia tiene belleza tiene familia tiene empleo tienes toda la razón al decirle agradece lo que tienes grábale eso en el corazón y en la mente la fobia los sonidos fuertes que ella tenía se originó se originó en el accidente del tren en esa vida entonces se la retiras ya no la necesita cierra ya ese ciclo retiras la completa total abro abro y si le dejo un poquito para que haga un llavero de recuerdo no hayan ni ta llaveros de recuerdo retiraselo todo y en ese espacio que queda libre le pones cosas bonitas le puedes poner un bosque una noche oscura llena de estrellas un arco iris luminoso de colores en esa noche bien bonito que le colocaste un arco iris a eso que una belleza muy bonito ahora vamos al punto siguiente procrastinaba aplazaba las cosas o sea la jovencita de hoy no hacía lo que tenía que hacer para dejárselo a que lo hiciera la jovencita de mañana entonces la jovencita de mañana tenía que hacer doble lo que le tocaba a ella hacer más lo que le dejó la jovencita del día anterior eso es injusto o no como te parece a ti que la jovencita de ayer le deje cosas a la jovencita de hoy para que las haga está bien hecho está mal hecho ponerle doble trabajo a la jovencita de hoy está mal hecho eso es procrastinar no hacer yo las cosas que me toca hacer para que las haga la Daniela de mañana y eso es injusto con la Daniela de mañana porque la Daniela de mañana tiene sus tareas para hacer y su tiempo para descansar y que va a descansar si la de ayer le está dejando el trabajo para que lo haga la Daniela de hoy entonces le retiras eso la procrastinación toda retiras fuera out y ponle cosas bonitas en ese espacio que queda libre le puedes colocar una muñeca grande imaginaria bien bonita ¿qué le pusiste? una cascada ah, esa cascada queda muy bonita siguiente se me hacía un poco difícil despertarme y levantarme ¿qué hacemos con eso? le quitas el difícil o le quitas el poco o le quitas las dos cosas yo también pienso lo mismo las dos tú retiras las dos cosas que ya a partir de hoy se levante ágil dinámica cuando despierte ella tenía en el hombro izquierdo un ligero tic como el tic-tac de un reloj pero ella solamente tenía el tic no tenía el tac ¿qué le estaba ocasionando eso? ansiedad ¿y qué le estaba causando la ansiedad? porque en el fondo la ansiedad es un temor algo está frustrado ¿me repites? frustrado ¿y qué es frustrado? es un equivalente de fracaso ¿y qué es fracaso? no es una oportunidad de aprendizaje de renovación de nuevo conocimiento ¿le retiras eso o se lo dejas? se lo retiro yo pienso que es lo mismo y así queda bonita inteligente segura de sí misma autoestima bien alta es lo mejor quítale eso entonces quítale ese tic porque ese tic lo necesita un relojero para un reloj muy bien muy bien siguiente a veces ocasionalmente casi nunca me despertaba en las noches y me ponía a pensar cosas negativas ¿qué hacemos ahí? que se vuelva a dormir o que piense cosas positivas o cosas positivas yo pienso lo mismo que piense en cosas positivas entonces colócale muchas cosas positivas punto siguiente tenía culpa de no poder lograr algunas cosas que me proponía de retirarse esa culpa y se la damos a Dios al fin y al cabo Dios tiene culpas más grandes esta culpa chiquita pasa ahí desapercibida ni se da cuenta que se la pusimos Dios sí tiene culpas grandes no ha podido hacer una creación bien hecha no ha podido acabar con el miedo con el odio con las guerras con las pestes él sí que tiene culpas conclusión darle esta culpita chiquita ni siquiera se da cuenta pasa desapercibida entonces le quitas esa culpita a Daniel listo retirada ahora ahora hazle un examen bien completo introspectivo a Daniela para saber si falta retirar algo más aprovechando que hoy Daniela empieza vida nueva ¿encontraste algo? entonces consideras que esta belleza inteligente está lista para regresar de la experiencia y empezar su vida nueva sí entonces puedes proceder a regresarla bien feliz bien motivada bien llena de energía te sientes llena de energía llena de alegría muy positiva muy positiva hoy empieza el vida nueva dinámica de acción inteligente bonita dinámica de acción entonces voy a contar de una cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo abre tus ojos al llegar a cinco uno te sientes ligera te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera todo sigue regresando tres bonita inteligente dinámica activa de acción cuatro preparada cinco despierta volví y cómo te sientes ahora que volviste tranquila es es muy rara la sensación pero me siento muy bien entonces te hago la pregunta que el agua a todas las que sienten rara la sensación a todas las que sienten rara la sensación les pregunto que si permiten compartir la experiencia bueno tu video quedó en el chat de sky usted maneja redes y usted lo puede ver ahí entonces me despido listo muchas gracias adiós un saludo un saludo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!